Por lo menos la vieja esta no dejó aquí su olor a viejita reumática. A alguien le dejaron muy buena propina. Deja eso ahí. Es mío. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Sí. Mira, viejita arrugada, aquí nada es tuyo. Que te quede bien claro. Esto es mío, porque yo te dije que limpiaras aquí y lo hiciste muy bien, ¿eh? Yo no sé por qué me tratan así, si yo no me porto mal con ustedes. Porque por tu culpa no pude meter a mi hermano a trabajar a este hotel. Porque dice el jefe que ya estamos completos. Y ahora sé por qué te contrataron. Que a legua se ve que es por lástima. Eso no es cierto. Yo hago muy bien mi trabajo. Y si estoy aquí es porque necesito el dinero. Igual que ustedes. Ay, ¿lo necesitas? Yo creo que lo que necesitas es un maldito ataúd. A lo mejor por eso está trabajando. Para comprarse uno. Porque como va pintando la cosa, ya pronto va a descansar en uno. Y que Dios te tenga en su santa gloria. Dame eso. Y mira. Ahí te dejo unas monedas. Para tu ataúd. Vámonos. Oye, sí, ¿eh? Se conviene tener a esta viejita trabajando, ¿ok? No, 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 no. ¡Ey, tú! Ayer por accidente me llevé tu bastón y no pensaba devolvértelo porque no está bien que limpies con esto. Yo creo que deberías aprender a hacer el aseo sin tu bastón, ¿no? Porque eso te hace más lenta. Sin eso no puedo caminar ni agacharme. Ah, ¿no puedes? Entonces, ¿qué carajos haces aquí? Mira nada más, ni siquiera puedes barrer rápido. Apenas llevas los pasillos y todavía te faltan los cuartos. Ya casi termino, únicamente me queda este cuarto y ya. Ah, sí, ya casi. ¡Ups! Creí que te iba a estorbar el bote para limpiar. Cuánta maldad hay en su corazón. Que Dios las perdone. Oye, ya, yo creo que ya fue suficiente, ¿no? Yo te diré cuándo será suficiente. Ya, sí, déjame. Ya los recojo. Está muy bien. Perfecto. Sí, sí, sí. Claro. Patrón, espere. Por favor, espere. ¿Qué pasó, Yoshi? Estoy ocupado. Es que quiero hablar con usted sobre unas compañeras que han estado molestándome. Ellas... Ya te dije que estoy ocupado. No puedo estar solucionando problemas de señoras. Además, ponte a barrer. Te hace falta muchísimo. Sí, pero necesito a alguien en quien confiar, en quien decirle lo que está sucediendo. Ya te dije que estoy muy ocupado. Además, hueles muy feo. ¿Cómo se te ocurre acercarte a mí así? Lo que pasa es que una de ellas me volteó el bote de basura y estaba lleno de desechos orgánicos. Mira, no estoy de humor. ¿Sí? Por favor, atiéndete. ¿Cómo se te ocurre que los huéspedes te van a ver así? Apestas. Bueno, perdón. Sí, por supuesto. Para una empleada. No olvides lo que te carga, por favor. Sí, señor. Eh, jefe... Vaya. Veo que te fue muy bien. Ya vi en las cámaras de seguridad que te fuiste a quejar de mí con el jefe. Maldita víbora menopáusica. Que sea la última vez que te vas a quejar de mí con el patrón. Yo misma me voy a encargar de que te pongan de patitas en la calle. ¿Me oíste? Permíteme. Con permiso. Buena tarde. Gracias, gracias. La verdad que es una pésima actitud. Me dijeron que tenía una queja. No limpiaron su habitación. Si es así, se la podemos cambiar sin problema, ¿eh? A la que deben de cambiar es a la camarista. La verdad es que maltrató a esta pobre señora. ¿De qué habla? Josuani, Andrea, vengan para acá, por favor. Esta señorita. Ella humilló y le tiró toda su propina. Y yo estaba ahí cuando pasó. No, no, no. Eso no es cierto. ¿Verdad que no es cierto? Yo sí, diles la verdad. El señor dice la verdad. Precisamente eso era lo que yo les quería decirle la otra vez, pero no quiso escucharme. Las cámaras de seguridad pueden demostrarle todo lo que me han hecho. Me han estado humillando, diciéndome que ya estoy vieja para trabajar. Pero la verdad es que yo necesito el trabajo. Desde que falleció mi esposo, no alcanzó a arreglar su pensión. Me piden un papeleo y mis hijos no pueden ayudarme. Lamento mucho lo sucedido y lo que le hicieron a estas dos mujeres. Y es por ello que... Todas están despedidas. ¡Todas! ¿También yo? No, no, no. A ver, señor Gustavo, por favor. No me corra, de verdad. Yo necesito mucho este empleo. Es que además todo fue culpa de Josuani. Ella me pidió que tratara mal a la señora Josie, que porque quería que su hermana se metiera a trabajar aquí. Pero de verdad, le juro que estoy muy arrepentida de todo lo que hice. Por favor, perdóname, señora Josie. Cuántate mi mal. Por favor, señor Gustavo, no me corra. Yo le prometo que voy a ser buena con ella. Todo eso es mentira. ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡No las quiero ver en mi hotel! Andrea, te voy a dar otra oportunidad, pero no quiero que vuelva a pasar todo esto. Ahora vete a trabajar. Sí, señor Gustavo. Muchas gracias. Señora Josie, una disculpa. Gracias, señora Josie. Y en cuanto a usted, lamento mucho lo que estas dos mujeres le hicieron. Pero ya no la necesito en mi hotel. Pero yo necesito el trabajo. Lo sé. Por eso el hotel la va a pensionar. Le vamos a dar su liquidación. Sí, en verdad. Usted ya no está para trabajar. Por eso ya no la necesito aquí. Ay, muchísimas gracias. Ay, Dios, me lo bendiga siempre. Ay, señor. Muchísimas gracias. Se lo merece, se lo ha ganado. Gracias. Venga, acompáñame para que firme lo de su pensión y darle su liquidación. Acompáñame. Señor Gustavo, ¿podemos hablar, por favor? Te dije que te fueras de mi hotel, así que toma tus cosas y lámate. Me trataron mal por tener esta edad, como si ellas nunca envejecieran. Pero me siento orgullosa porque he recorrido caminos que a ellas les falta mucho por caminar y aprender. Cada ruga de mi cuerpo es una experiencia vivida. Y sabes, yo también fui joven, tuve tu edad y también llegarás a la edad que tengo. Por eso, ten paciencia y respeto a la gente mayor, ya que algún día pedirás lo mismo cuando llegues a envejecer. Gracias. Gracias.